Ay, Meledín, quítan tu graba ya. Es para mi YouTube, ¿qué te digo? Es mejor para mí, a mi YouTube. Ah, no tienes YouTube. Ya quiero que me paguen ya. No, me estoy mirando de mi hijo de puta. Ah, ma, eso es del diablo. Pues ya se sabe. Tienes que ser educada. Yo no sé, pero yo estoy de Dios. Pues no se ve. Ponle la chamarra. Meledín, la neta, tú sí pareces, tú quieres una pinche criada. Una criada de planta. Ándale. Pero suelte pinche cheque también. De planta, suelte pinche cheque. Apúrate. Vente, Danady. Ay, ya me mojé. No me puse calcetas. ¡Por tu culpa! Ay, me miro bien. Mira, Juanita. Traigo la chamarra de Juanita. Pues mítete. Ya te ameas, que ya te ameas. Aquí no era en los baños. Era hasta primero allá. Vente. Voy a estar todo cerrado ahorita. A las 11 abre el amor. Dime. ¿Ustedes pensan que eso es de Dios? Eso no es de Dios. Oh, sí, yo me confundí de Walmart. De Walmart. De mall. Ay, mamá. Hay un viejito. Ay, no. ¡Córrele! Abren todo a las 11. Mira nomás. Si no quieren, a ver que no abran. Tengo otro dinero. Hasta allá no lo estás viendo. Ahí se metió. Nada, dale. El chiquillo, mire. ¡Córrele, güey! ¡Córrele! ¡Córrele! Vamos con mamá. ¡Córrele! Dos añitos y parece que tiene un año. Ay, está bien cogiendo. Ratita, mi cosita. Mía, mi pata en el fío. ¿Dónde estás tú? ¿De chamarra? ¿Dónde está la chamarra? ¡Dá, Eric! ¡Dá, Eric! Ay, huele a mierda aquí. ¿Dónde está tu chamarra, pa? ¿Dónde está tu chamarra? Ya no quiero más hijos ya con este. Cuando tenga 35, el más grande va a tener 18. Luego el otro va a tener 14. Y este va a tener 11 o 12. Y yo bien buenota, bien operada. Dios te lente, vaya, ya se le que te digo. ¡Aquí no, pa! ¡Aquí no! ¡Vente! ¡Vente! ¡Búrrenme! ¡Vente! ¡Ándale, por favor! ¡Melly! ¡Jamás! ¿Por qué se tiene todo? ¡Básica, se cagó! ¿Por qué la se batió? ¿Qué? ¿Le distinto por qué se batió? ¿Qué? ¿Nataño? ¿Qué hizo? Le agarré el gasolín, piso poquín y se batió. ¿Qué? ¿Crees que se cagó? ¡Ay, no voy a decirlo! ¿No también te cagaste? Ya dije que sí, ¿verdad? ¡No! ¡Prendió esa contracción! ¡Y se espantó! ¡Ay, señor! ¡Ay, de allí! Bueno, aquí vinimos a comer. Yo sé lo que tenemos. Estamos esperando la comida. Mientras... Estos minichuquis están aquí. Ya me tienen arco. ¡Ay, santo cielo! Se cayó. Porque mientras más uno le hace caso más, señora. Just... Ay, Meli, yo siento un cómodo. ¡Encuérate! ¡Encuérate! ¿Pero cómo voy a encuérate? ¿Quieres venderte nomás? No te hagas. ¡No hay nadie con la viejita esa! Si no me haces nada, los viejitos ven a esa huella. ¿Qué tal que la lengua te hace? ¡Ay, Meli, yo siento un cómodo! ¿Qué tal si la lengua te hace? ¡No, la lengua te va a desviar, Meli! Ajá, te va a desviar así. ¡Meli! Te va a lamber con su lengua. Ya tengo hambre. Voy a traer unas enchiladas. ¡Oh, mejor aquí hacer ejercicio! Meli, ¿qué sientes? ¡Buenita en este! ¡Ah, yo ya voy al chibu! ¡Ya no puedo hacer ejercicio! ¡Meli, este está esponjado! Este, mira, pisas y se sumen. ¡Ah, poco! No me importaba ahí. Pues, aquí vinimos a Crumble Cookies. A agarrar una de estas. Estas están bien buenas, Anale. ¡Ya! ¡Es tan delicioso, pero con cafecito! ¡Mmm! ¿Y qué no te diga la dieta? ¡No te vas a hablar, Juana! ¡No, qué! La cosa dentro, te jajica. A mí con la comida que comí, me dolió la panza. ¡Pero, churro! ¡Cuelita, no puedo dar vuelta! ¡Ay, ay, ay! ¡Ira esa viejita! ¡Qué guaystracé! ¡El viejo no se la puso las manos! ¡Mi mamá quiere vivir! ¡Yo también me ando cagando! ¡Ay, no, juanita! ¿Dónde está el McDonald's, Anale? ¡Pues no espaldáte los donuts! ¡Ya lo pasaste, me lo he dicho! Yo lo he hecho más allá, en Quincy, yo creo. ¿Aquí te puedo dar vuelta, verdad? ¡Pendejo! ¡No lo puedes! ¡Agárrate, juanita! ¡Ay, ay, ay! ¡Se la salió la carada ya! ¡Aguanta, vamos a mover tu cola! ¡No traes calzones! ¡Pues porque no traigo calzones y por eso! ¡No lo sé, o no! ¡Hasta tu punto la siente se va a manchar! ¡Agárrense, agárrense! ¡El culo es el que me va a ir a agarrar! ¡Ya se me quitaron los diálogos de cagar! ¡Pues se va a cagar mi mamá! ¡Y si nos para el pinche, yo también les vamos a cagar! ¡Agárrense, agárrense! ¡Agárrense! ¡Mamá parece que está aliviada! ¡Mira nomás! ¡Mamá parece que va a aliviar! ¡Parece Eva, sí! ¡Mira nomás! ¡Ciérrenle las patas fuertes! ¡Todo eso se va a subir a YouTube! ¿No te da vergüenza? ¡Hijo de su nombre! ¡No lo puedo creer! ¡El cerote ya se me salió! ¡Ay, no! ¡Apesta toda la frota! ¡Oral, ya bájate! ¡Amelita! ¡Férjale! ¡Me mata un pinche carro ni cagué! ¡Ay, me va a sacar el cerote entero! ¡Ay, Juanita! ¡No, dale, me lo va a sacar ahí no voy a pisar! ¡Bájate, órale! ¡Pues como qué! ¡Estúpida! ¡Caminando! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mele dinos! ¡Amúrate! ¡Ay, la pinche puerta no abre! ¡Abreme nadie! ¡Ya! ¡Dale, mele! ¡Ya! ¡Ábrame! ¡Ya, rápido! ¡Eso sí abre! ¡Pendejos, como que! ¡Ay, pues búscalo! ¡Ay, no Dios! venimos aquí al dólar porque me tengo que dar una mami la porque bonita porque yo sé lo que te digo y todas se las llevan en tiktok mira yo no son de la walmart estas pero las compré chiquitas toda la gente se lleva todo esto porque la revende 5 el paquetito más de 5 cuánto no le ganan porque las revende para ganarle dinero bonita pero porque si aquí están en todo lo que les llevo a ver lleva de toda la caja y revenderlas a 5 dólares no me las compran ni a doble la gente que está la gente de aquí de moso le son bien pendeja aquí es buena chiquita como piensan o sea no quieren comprar nada nadie gasta más ni siquiera no bonitos que son pobres según ellos no son pobres son muy buenos el gobierno les da mucho dinero y el tiempo de calor con los quemacocos abiertos de ella sí sí pues tú qué quieres por eso quiero que los compongan vamos a la música y vamos todo esto mientras llevo mike de cosas para que ya se quito se borró mira y no se ve bien qué piensa